¿Quién se lamenta? ¡Alabados sean los dioses! Por las armas de Izmir, no me gustan las bromas. Ya sabes quiénes son los compañeros, así que deja de preguntar. ¿Por qué? ¿Quién dice que tengo que serlo? El acero de la Forja del Cielo es mi artesanía y mi honor. Los compañeros necesitan lo mejor, así que vienen a mí. ¿Dónde está la chica esta? No me gusta tu mirada. Creo que necesito entrenar algo más. Ah, pero yo solo soy una sirvienta, Cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. No te he visto antes, nos conocemos. Lo siento si lo he olvidado. Oh, ¿tienes algo más que decir? Hazla. Hazla a la vista. Si alguno lo intenté, pero no sé si lo haces. Vale, ¿dónde está la chica? ¿Justo se ha ido cuando yo he entrado? ¿Quién he estado sirviendo a la... Lo veo todo, lo oigo todo y lo sé todo? Me estás vacilando, ¿no? Mira, voy a esperar una hora más. No te he visto antes, nos conocemos, lo siento si lo he olvidado. ¿Estás preparado para la caza de esta noche? He pensado que tenemos que ser más... ...descantos. Lo que hacemos no tiene nada de malo. Ya sabes que al anciano no le gusta. Procuremos que no sea tan evidente. Hola. Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. Tengo tu escudo. Ah, bien. Lo estaba esperando. Espera. Te recuerdo. Entonces el anciano considera que tienes valía, supongo. ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Vilcas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Vilcas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Vilcas en combate? No busco hacer alardas. Ah, un hombre de acción. Toma, que Farcas te indique dónde podrás descansar. ¡Farcas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. Ven, sígueme. A Skior y Aila les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un catre y apuéstate cuando te pueda el cansancio. Dilma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Aila o a mí si buscas trabajo. Siempre. Cuando te hayas labrado una reputación, Skior y Vilkas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. No lo soy una sirvienta. Por cierto, si estás buscando algo que hacer. Tenemos problemas justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. Nada que no podamos manejar. ¿Qué tipo de problemas te debería esperar? Hechiceros renegados. Nunca me he fiado de los que se dedican a la magia. Ya tenemos bastante con el colegio. Destrúyelos. Me encargaré de ello. Bien. Que tu espada no les perdone. Por cierto, si estás buscando algo que hacer... Skior dice que tengo la fuerza de Isgramor. Y mi hermano Swinter... Ya te he dado trabajo. Ponte a la faena. ¿Qué significa ser un compañero? Nunca he sido muy inteligente. Pero los compañeros dan la bienvenida a cualquiera que tenga el corazón de un guerrero. Cuando entramos en combate, luchamos por nuestro propio nombre y por el de los compañeros. Hasta la próxima. He estado sirviendo a los guerreros de Yorbas... Nunca pensé que iban a dejar que me uniera... Puedo enseñarte algunas cosas. ¿Cómo que no me puedo instruir más? Por la fortuna y la gloria, camarada. Por la fortuna y la gloria. De acuerdo. Si el círculo vota a tu favor, juro... Sí. Y puede que eso te salve la vida. Entréname mismamente de bloqueo. De acuerdo. Vale. Tengo que hablar... Tu piel es pálida como la nieve. El secreto está en la oscilación. Deja que te lo enseñe. ¿No trabajas ya para Farcas? Ven a hablar con... Vale. Por la mañana. ¿Cuándo termines? Los Melena Gris llevamos años enfrentados al clan Batallador. No hay peor enemigo que un antiguo amigo. Te enseñaré lo que sé. Cotlack dice que no hay que preocuparse. A mí me preocupa que un puñado de mequetrefes estén alcanzando la gloria mientras nosotros estamos al margen. Pero seguiré las órdenes del anciano como siempre. Tengo nada más que decir. Todavía tienes que demostrar lo que vales. ¿Buscas ayuda con algo? Es un mal momento. Hasta la próxima. Estaría muerto si no fuera por Vignar. Me acogió y me ayudó a cambiar el rumbo de... Y hemos hecho todo lo posible para prepararnos ante eso. Pero recuerda, Carrera Blanca es el hogar de los compañeros. El dragón que venga aquí se va a encontrar un recibimiento que ni se espera. Hasta la vista, señor. Más te vale que sea importante. Skior dice que tengo la fuerza de ir. Algunas personas no creen que yo sea listo. Esas se las ven con mi puño. Pero tú me caes bien. Vale, por aquí. Vale. 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 Adornos y costillas en venta De la mano del mejor He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado Para aprender el oficio de mercader Necesito de su nombre Te doy la bienvenida Si necesitas algo, avísame Debo de tener un... Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar un poco de leña para el fuego? ¿Puedo vender leña? De este trabajo lo suficiente Pero no me importaría retirarme No Llevo tiempo De venderle la posada y soldar La seguridad en Carrera Blanca es lamentable Venosa ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Qué hay en el menú? Depende ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? De todo un poco Ha sido un placer ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? ¿Dónde coño está? Hola. ¿Sí? ¿Dónde coño? ¿Cómo se llama? ¿Cerveza argoniana? ¿Necesitas algo? No estoy mirando. ¿Necesitas algo? ¿Dónde está el borracho? ¿Dónde está el borracho? ¿Te han visto en compañía de los compañeros? Sigues una senda honorable, caminante. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vuelve siempre que necesites algún remedio. No. 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 ¡Gracias! He hecho un misclic ¡Gracias! Esta no tiene que estar abierta Trabajo para Veleshor en su almacén ¡Gracias!